Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver, lo primero que voy a hacer es poner el crono para no pasarme de la raya. En este vídeo os voy a mostrar un mega pack de customización para no andar con iconitos ni con temitas a lo burro. Vamos a instalarnos a lo bestia mogollón de wallpapers, de iconos y de temas con un programa que ya conocemos que es IPPA manager pues simplemente la idea es lo que he hecho yo es meter en el buscador sobre todo en Opslab que tiene muchísimos temas de iconos y temas de Ubuntu y por ejemplo los temas los he seleccionado todos del tirón y le he dado a instalar y me los ha ido instalando todo y así igual con los iconos y en un momento he conseguido pues tener una colección brutal de temas como veis de iconos los que os podéis imaginar y luego de wallpapers en este mismo buscador IPPA manager que ya vimos como se instalaba he metido Ubuntu wallpapers y me ha salido un PPA que me ha instalado todos los wallpapers de todas las versiones de Ubuntu de toda la historia de manera que en los fondos de pantalla por defecto tengo los wallpapers de Ubuntu desde la primera versión los antiguos pero que está curioso poder poner el de Maverick este por ejemplo es de Nati pero vienen todos y todos son bonitos aquí por ejemplo tengo este si os recordáis era de Onerico Celot aquí tengo el de Precise Pangolin todos me he descargado todos con ese sistema metiendo Ubuntu wallpapers Nati Narwhal a ver que más y luego están todos los que los acompañaban claro que son preciosos todos y aquí tenemos una colección de wallpapers para aburrir no solo los de Rarine sino una barbaridad y luego aparte me he descargado un pack de wallpapers también de Ubuntu de un enlace que si os queréis os doy que es una colección de un compañero que ahora mismo no recuerdo el nombre voy a mirarlo porque hay que citar las fuentes que es el que lo ha colgado a ver pack pack wallpapers Ubuntu voy a nombrarlo quien lo ha colgado porque mérito suyo porque son un puñado de wallpapers a Vito Escobar que es un youtubero ubuntero famosete pues ha colgado un paquete en media file con un mogollón de wallpapers todos sobre Ubuntu y yo los he incluido en un intercambiador automático que me va cambiando los fondos de escritorio y he customizado Ubuntu a mi gusto pero que quiero cambiar el fondo de escritorio cuando a mi me de la gana pues me voy a carpetas de imágenes y aparte de los oficiales tengo aquí todos los que ha colgado Vito Escobar que son también una barbaridad veis por ejemplo este de Ubuntu pues todos son así con el tema de Ubuntu luego también he customizado lo del área de trabajo y sale haciendo un efecto así con el cómpiz esto para que veáis todo lo que he hecho y he cambiado los iconos aunque sigo en mi línea de no cambiar mucho pero he puesto las carpetas azules porque las carpetas a mi que trae ahora no me gustan que parecen cajas pero claro con un fondo azul con las carpetas azules hay que poner un wallpaper azulado este es uno antiguo pero está chulo pues nada todo con IPPA Manager buscando repositorios sobre todo buscad Knops Lab porque Knops Lab tiene cantidad de repositorios de customización y los podéis instalar todos del tirón veis Knops Lab tiene un montón de paquetes aquí mismo ahora mismo estoy viendo Knops Lab y Kongs pues yo he cogido he seleccionado todos con Shift todos los temas de iconos y le he dado a Install y te los instala y luego tú ya pones el tema de iconos que te da la gana pero los tienes en tu colección ¿de acuerdo? pues espero que os sea de utilidad un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! ¡Gracias!